Astele.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en la segunda hora de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele.tv En esta primera parte vamos a hacer un paréntesis del tema que ya tenemos programada del feminismo y vamos a hablar de un libro muy interesante que nos ha llegado a nuestras manos, se llama Democracia y Rumbo Tenemos aquí en el foro de Astele.tv a la autora José Miguel Guevara Torres y me acompaña, por supuesto, el periodista Ricardo Monteras Miguel, me da mucho gusto estar contigo Mi amigos, bienvenidos Gracias por acompañarnos en esta segunda hora A ver, rápidamente, don Miguel, ¿cómo está? Encantado y gracias por recibirme Bienvenido, don Miguel El libro dice Democracia y Rumbo Yo le preguntaría rápidamente ¿Hay democracia y hay rumbo en el país? Rumbo no hay Ajá Rumbo no hay Pero como está con letras mayores Democracia Si quieres, hablamos de democracia Democracia Por supuesto que hay Nuestro presidente de la república llegó a través de pues democráticamente con más de 30 millones de votos Así es Y algunos dirán que obviamente los que no están a favor de él que estamos de la fregada O sea, es decir entonces ¿La democracia está ayudando o no está ayudando al país? Mira La democracia es una herramienta Ajá La democracia es un instrumento Si tú le das una guitarra a una persona que es virtuosa vas a disfrutar de escuchar lo que va a ejecutar en la guitarra Si tú le das la guitarra a una persona que no tiene ninguna idea de cómo se utiliza va a haber quizá algunos ruidos o algunas notas dispersas La democracia no puede ser diferente de la cultura del pueblo que la está ejerciendo O sea En Grecia que es la referencia de a todo aquel que se le ocurre primero hubo cultura y después democracia ¿Cómo estamos aquí en México en ese aspecto cultural? Bueno Yo creo que la cultura que estamos viviendo en nuestro país no es la óptima y esto no lo hago con referencia a los resultados de elecciones o a las que se pueden dar el año que entra La idiosincrasia ¿verdad? No solamente al ambiente que estamos viviendo Así es Si tú crees que aquí tenemos un ambiente excelente de seguridad que las personas estamos felices que salimos a la calle con tranquilidad a cualquier hora del día pues esa sería una excelente cultura si tú me dices que aquí hay un clima de negocios que permite que haya inversiones y que esas inversiones dan como resultado que haya plazas de trabajo pues eso sería formidable pero si eso no está sucediendo lo que pasa es que nuestra cultura Claro Algo está pasando No es satisfactoria No es satisfactoria Muy bien Oiga don Miguel ¿Qué vamos a encontrar en este libro de democracia y rumbo? Es decir ¿Cuáles son los puntos para entender exactamente lo que es la democracia? Y una vez que nosotros hayamos terminado de leer el libro vamos a saber cuál es el rumbo que tenemos Cuéntenos Mira En este libro puedes encontrar cuatro tópicos principales A ver El primero de ellos es una introducción al sistema político mexicano que ha dado por resultado las fases diferentes de democracia Hace 20 años estaba muy de moda hablar de O'Donnell y su teoría de la transición a la democracia Es más los periódicos las revistas discutieron si el cambio en el ejecutivo federal era que ya habíamos dado el paso a la transición a la democracia Las frases del presidente Zedillo en España me parece que dijo que teníamos una democracia perfectible Todo esto provocó una cierta satisfacción pero también provocó un abandono de la militancia cívica De acuerdo Y si nosotros abandonamos la militancia cívica simplemente no puede haber democracia Muy bien Y sin duda va a ser este libro como una especie de reflexión para que como ciudadanos nos pongamos las pilas ¿no cree? Es que mira el ciudadano va a estar satisfecho de la democracia que él vaya creando Es más o menos conocido citar a Cincinnati del asesinato aquel general romano aquel general romano que cuando no estaba al frente de las legiones labraba la tierra como un ciudadano cualquiera A él se le atribuye una frase no hay república sin republicanos Exactamente igualito igualito no hay democracia sin demócratas y la democracia no es ir a depositar tu voto cada tres años o cada seis años la democracia es estar pendiente de los problemas que está viviendo la sociedad trabajando en comprenderlos y en participarlos con amigos con vecinos con los de junto tener el teléfono de tu diputado poder comunicarte a lo mejor no te toma el teléfono a lo mejor no te toma el teléfono pero cuando menos que sepa que le llegaron una, ocho, veintitrés cincuenta y cuatro llamadas o sea que hay gente que quiere comunicarle lo que desea que no sea indiferente ante la realidad y ante su situación que está viviendo ¿Quiénes tienen que leer este libro? Forzosamente los jóvenes los papás los adultos mayores ¿Quién? Mira si lo leen los jóvenes van a entender cómo se organizó nuestro país cómo originalmente fue un partido único que quiso decir que había una democracia pero que todo estaba organizado a través de poleas de transmisión y de controles para que el resultado siempre fuera a favor del grupo que lo organizó eso la inmensa mayoría de los jóvenes no lo saben porque han nacido ya cuando se han dado algunas de las transiciones en el ejecutivo federal si lo leen los adultos mayores van a recordar cosas que vivieron y si lo leen los del medio van a decir ¿y yo qué responsabilidad he tenido en lo que actualmente está sucediendo? En algún momento tenemos que decir estoy satisfecho con el gobierno que me doy o no estoy satisfecho con el gobierno que me doy pero reconocer que yo soy responsable a ver don Miguel ayúdame a completar esta frase cuando yo termine de leer democracia y rumbo de José Miguel Guevara Torres voy a aprender a vas a tener una noción histórica del proceso democrático que vivimos en el país y vas a hacer conciencia por datos que el asociacionismo en nuestro país es muy pobre y que si no hay asociacionismo no va a haber grupos humanos que intercambien ideas y que vivan de una manera educativa y sobre todo también podría ser una interrogante ¿hay rumbo o no en este país? después de que democráticamente ganó el presidente a ver mira la falta de rumbo en este país no se la puedes atribuir a un presidente que tiene un año o que tiene un año y meses la falta de rumbo en este país viene desde los momentos en que precisamente se quiso decir que era democracia pero una democracia controlada y entonces se evitó el participar en la geopolítica del país diciendo yo no me meto contigo tú no me metas tú no te metas conmigo exactamente entonces eso fue lo que privó a nuestros gobiernos todos los que hemos tenido de fijar un rumbo geopolítico dentro del contexto de las naciones eso es a lo que me refiero como rumbo exacto ¿dónde lo podemos conseguir el libro? lo puedes conseguir a través de cultura económica y te puedo dar bueno te doy un teléfono a ver cincuenta y cinco treinta y nueve noventa y nueve veintiséis veinticuatro a ver otra vez cincuenta y cinco treinta y nueve noventa y nueve veintiséis veinticuatro perfecto muy bien y próximamente seguramente lo van a poner en el libre sí sí espero que ya esté pronto en librerías perfecto pues entonces ya lo sabe democracia y rumbo tenemos dos libros que muy amablemente el autor José Miguel Guevara nos está regalando así que al ratito les vamos a decir cómo los vamos a regalar alguna preguntita que les hagamos pendiente de la dinámica esté pendiente de la dinámica porque la verdad vale mucho la pena leerlo don Miguel muchísimas gracias al contrario Miguel esperemos que nos vuelva a acompañar porque hay muchos temas que platicar a sus órdenes muchísimas gracias sea usted bienvenido y que no sea la última vez don Miguel Miguel muchas gracias vamos a la pausa regresamos eso depende de ustedes vamos a la pausa Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Atención. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias. Gracias. Muy bien. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Bueno, vamos a empezar ya con el tema que habíamos prometido desde el principio. Y bueno, ¿cuál es el tema? Si ha crecido el feminismo o los feminicidios. Y para eso ya tenemos aquí en el foro de Aztele TV a dos hermosas invitadas que se van a presentar. Por supuesto, me acompaña Ricardo Contreras. Es un honor estar contigo, Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda hora de Si Yo Fuera Servidor Público. Bueno, las presentamos primero, pues a Luz Ortiz. Muchas gracias, Miguel, Ricardo. Bienvenidas. Invitación otra vez. Me da mucho gusto verlos y a su bello auditorio, por supuesto. Pues ya me conocen, Luz Ortiz, ahora desde esta rinchera como coordinadora de Mujeres Transformando México de la Ciudad de México. Ya eres de casa. Ya de casa. Perfecto, Luz. A ver, presentanos a tu compañera. Adelante, Luz. Mi nombre es Lucero Ramírez. Efectivamente, también pertenezco y soy coordinadora de la Ciudad de México, de Mujeres Transformando México, que estamos ya en dieciséis estados. Ajá. Y nos da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, es un honor que estén con nosotros. Por lo menos, dejemos más en claro el tema del día de hoy. Claro. A ver, pues ustedes qué responden a la interrogante que estamos poniendo como tema. O sea, si ha crecido, el feminismo ha crecido o los feminicidios. ¿Cómo ven ustedes desde su óptica cada una o ambas cosas? Nos gustaría que nos dieran su punto de vista. A ver, Lucero, por favor. Claro que sí. Mira, como tal, el feminismo no es que haya crecido. Más bien, sí siento que ha crecido los feminicidios. Porque no es lo mismo cuando a una mujer la asesinan por una cuestión de género, por el simple hecho de ser mujer. No puede ser. Y eso ha conllevado a que muchas mujeres, siendo mujeres de la vida normal, de repente empiecen a pensar en la cuestión de voy a ser feminista y voy a luchar. Por que no haya más feminicidios. Entonces, sí, lo que ha crecido, más que nada, es la violencia en el país. En contra de las mujeres. En contra de las mujeres. Digo, y eso es preocupante y alarmante sobre todo, ¿no? Porque ustedes manejan las cifras, me imagino. Sí, sí. Y lo ven día al día, ¿no? Cómo están las cosas. Cómo se pusieron un poco tensas ahora que falleció la niña Fátima, la otra chica que murió a manos de su propio esposo, Ingrid. Así es. Y que hubo mucha hazaña, ¿no? Mucha alevosía. Y eso es lo reciente, pero lo que hemos tenido a lo largo de muchísimos años, las muertes de Juárez. Claro. Y muchos casos que no, que desgraciadamente, mediáticamente no tienen nombre y apellido, ¿no? Así es. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave que en el país hay cifras que, uno, o no son las reales, ¿por qué? Porque no se denuncia o porque no es, en ese momento no estaba clasificado, por ejemplo, como feminicidio. Todavía no existía la figura. Simplemente era homicidio. Era un homicidio calificado. Por decirlo así. O porque así se configuraba. Cuando el feminicidio se da como tal por la agresión a la mujer, en específico por esta cuestión de discriminación, de la violencia en contra de ella, en ese momento ya había muchas cosas. En este año, a partir de marzo del año pasado al día de hoy, incrementó alarmantemente el número de mujeres, niñas, mujeres, adultas. ¿Recuerdas el porcentaje más o menos? Por ejemplo, para los niños, la SEP, desde el 2012 al 2019, ha tenido denuncias de niños, niñas de acoso sexual o abuso sexual, 178 denuncias. Estamos hablando del 2012 al 2019. Imagínate las cifras que no están actualizadas, los que se atrevieron a denunciar. Porque son casos denunciados. Denunciar. Espérate, los que no. Falta los que no, exactamente. Exactamente. Y en el caso, retomando lo de los niños y las niñas, ha habido la INEGI reporta 1,764, una tasa de 1,774 denuncias de violaciones de acoso por cada 100,000 habitantes. O sea, las cifras estamos totalmente atrasados. Yo creo que no hay un padrón, un registro donde podemos encontrar esa información. O la propia autoridad, cuando la solicitas, no te la da, ¿no? Digamos que las cifras oficiales no son confiables, las que existen. Pues mira, yo te lo digo, cuando estuve como funcionaria, la solicité muchas veces al fiscal, el alcaldía, y nunca me las dio. Y siempre tengo, sí, claro, con mucho gusto, lo hice oficialmente y nunca tuve las cifras, ¿no? Es Miguel Hidalgo, ¿no? Es Miguel Hidalgo, definitivamente. Y a mí me ha tocado mujeres que yo acompañaba, y todavía lo sigo haciendo. Cuando se sienten ofendidas o han sido agredidas, incluso hasta por su etnia, las hemos acompañado. Y ya estamos hablando de discriminación. Sí, claro, discriminación, porque el racismo incluso todavía no termina, ¿no? Y también recordemos muy bien el tema de, como bien lo dijo aquí la abogada Lucero, nuestra coordinadora también, pues lamentablemente no ha disminuido, ha crecido. Y siempre ha habido este tema del feminicidio. El punto es que ahora ya nos atrevemos más a alzar la voz. A través de redes sociales, a través de los medios como ustedes, que nos permiten la apertura, ¿no? Que ya no está centralizado solamente algunos cuantos, el que te quiere decir lo que quiere, que escuches, ¿no? Es como que la democratización de los medios, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante. Y también mencionar, estamos, en vez de construir una sociedad, estamos degenerándola. Porque no empezamos desde la educación con nuestros hijos, no empezamos a educar a nuestros gobernantes. Estamos hablando de hombres misóginos que tienen poder y que se dedican a atacar. Y que hay un montón, ¿eh? Dímelo, mami. Eso es otra historia. No, es el movimiento. Por otro programa. Por otro programa. En otro momento. En otro momento. Sí, claro. No, pero sí debemos exigir que el discurso sea congruente con los resultados y las acciones. Fíjate qué ha pasado últimamente, y no sé si es como, desgraciadamente, como epidemia, nos hemos enterado de muchos casos que de repente, que en la Universidad Autónoma del Estado de México, unas jóvenes universitarias están denunciando acoso por parte de maestros. Y así, como que se ha dado una oleada y cualquiera pensaría, bueno, este está orquestado. No, no, lo que pasa es que son casos reales. Yo creo que hay un despertar. Y donde vemos nombre y apellido, y donde vemos que inclusive que en secundarias está sucediendo eso, es que algo se está haciendo mal, se ha hecho mal desde hace mucho tiempo. Como tú mencionas, hasta en las altas esferas, porque hoy está leyendo que ha sido domingo. Sí. Que ya aceptó. Y aceptó, Antier, Antier lo dijo, siempre lo negó, y envió un comunicado donde pedía disculpas y su comportamiento y reconoce. Digo, claro, él lo está previendo, la parte legal antes, lo está haciendo, es una estrategia, buena estrategia, sin embargo, bueno, ya sabemos. El daño está. Ahí está, ¿no? Porque una mujer que ha sido agredida hoy, ayer, o en cualquier momento, jamás esa agresión volverá a ser la misma persona. Muy posiblemente eso esperemos, y es lo que se pretende, y del movimiento que tenemos de Mujeres Transformando, eso es lo que pretendemos, que de esa agresión, de esa violencia que haya sufrido, entonces renazca, se empodere, y sea mejor, hacia eso es lo que pretendemos. Sin embargo, nunca volverá a ser igual, porque le va a tomar mucho más trabajo reconstruir su vida. A ver, en este sentido, ¿cómo les están ayudando ya de manera particular? Me imagino que ya tienen un programa establecido para ayudar a todas estas mujeres. Sí, mira, nuestra coordinadora nacional, la licenciada Selena Oviedo, Olvera, es la que está coordinando a todas nosotras, y nos dejó un mandato muy específico, donde ya tiene un plan de trabajo, y muchas acciones que ha encaminado, y que nosotros estamos dándole continuidad, como la Ruta Violeta. Son servicios hacia las mujeres, hacia las niñas, los niños, médicos, asesorías jurídicas gratis, a través también de, también una de nuestras coordenadoras, Ivonne, con el colegio, con la barra mexicana de abogados, ¿verdad? Sí, el colegio de abogados, que es del colegio de abogados. Eso es para asesorías jurídicas, jurídicas, legales, denuncias, todo eso, que está súper bien. Todo eso, todo muy bien. Más aparte, lo que nosotros estamos trabajando de la mano con las autoridades, instituciones, que nos apoyan para poder aterrizar este servicio, y instalamos, cuando se entregaron los nombramientos, estamos hablando al principio de este año, estuvimos instalando un observatorio ciudadano, para prevenir y erradicar la violencia de niñas, niños, mujeres y adolescentes. Esto se destaca, no de cualquier observatorio que se instalan, este, dejamos muy claro, esto es un tema serio, donde a nosotros nos interesa, a través de las coordinadoras estatales, y de nuestra coordinadora nacional, por supuesto, estamos registrando todas las denuncias de mujeres, de niñas, de niños, incluso las que sí reportaron ante las autoridades, y las que no reportaron. Y no solamente eso, darles la asesoría jurídica, también acompañarlas, y darle el seguimiento de cómo estás, qué sigue, cómo te sientes. Eso es bien importante, el seguimiento. La ayuda psicológica para poderlas canalizar con las autoridades. El seguimiento y el acompañamiento, porque ayuda mucho. Eso, así es, así es. Como nosotros ahorita no tenemos psicólogos, pero sí nos apoyamos mucho en las instituciones y de las autoridades, que nos pueden facilitar, y hemos avanzado. Muchas de las compañeras están muy comprometidas a nivel nacional, nos hacen un reporte a través de los grupos, están contentas de que la gente lo ha visto con una gran aceptación y simpatía, porque se sienten cobijadas, porque se sienten escuchadas, porque la verdad, las autoridades, algunas que tienen poder, algunas autoridades, pues no les dan la atención debida, ¿no? O luego el trámite es muy engorroso, es muy burocrático. Y luego a veces, en vez, hace falta que nuestros funcionarios tengan un curso para poder... De simplificación administrativa, lo que decíamos. No, no, pero además de sensibilización, el lenguaje. Deben de aprender el lenguaje de cómo comunicarse con aquellas mujeres que fueron víctimas, o niñas o niños. Que haya empatía, ¿no? Claro. Exacto. Simplemente el escucharlos, el atenderlos bien. No tanta rudeza cuando llega la chica ahí, toda ultrajada. No, se sienten amenazadas. Es peor, ¿no? Porque luego no les creen, o luego piensan que porque estás denunciando una autoridad, o un funcionario o funcionaria que se sintieron agredidas, entonces, como son de su equipo, ya las tratan mal. Sí, claro. No se vale. La verdad es que no se vale eso. Necesitamos que las escuchemos, que las tratemos bien. Un buen curso para los funcionarios, el lenguaje. Fíjate. Un lenguaje más inclusivo. La parte humana. La parte humana. Es que esa parte es, las mujeres llegan, denuncian, porque ya para llegar y denunciar hay que armarse del valor suficiente, ¿no? Porque ya vienen ellas minimizadas, ya tienen la autoestima vulnerada total. Muchas incluso amenazadas. Y totalmente, bueno. Y ahí te vas. Y el servidor público le dice, ay, pues, ¿qué le hiciste a tu esposo? ¿No le diste de comer? O sea, no, ese tipo de cosas, como dice Luz, no puede ser que ellos mismos, entonces las estás volviendo a victimizar. Claro. ¿Sabes? Las estás revictimizando con este comportamiento. Claro. Y no se trata de eso. Y también sabes que este observatorio va... Perdóname, Luz. Adelante. Nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos aquí en Si yo fuera servidor público. Regresamos. Gracias. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. A la hora de la Cámara. Unila es más. Cinco milagros. Unila es más. 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 ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias. 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 El 9 de marzo. Ustedes, ¿cuál es la postura que tienen? ¿Van a participar o no? ¿Cómo la ven? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? Yo digo que todo tiene, ¿no? O sea, su... Pros y contras. Pros y contras, ¿no? Las dos. Gracias. Mira, la postura que mantenemos es que efectivamente es algo legítimo. Claro. ¿No? Es un reclamo legítimo y por lo tanto sí queremos invitar a las mujeres a que lleven a cabo una postura del 9, no te mueves. Esa es la situación. Y los hombres que quieran apoyar, porque aquí es muy importante que digamos, no estamos en contra de los hombres, ¿eh? No es en contra de los hombres. No, vamos a unir los esfuerzos para que hay de verdad en la sociedad y también muchísimos hombres que están en contra de esta violencia hacia las mujeres y vamos a unir esfuerzos. Entonces, los hombres que quieran unirse, es portar algo morado y con eso sabemos que lo... Que se están solidarizando con nosotros, ¿no? Sí, sí queremos y sí estamos en esta situación de que no se lleve a cabo. Si hay mujeres que por su trabajo, por lo que gusten, no pueden llevar a cabo, no pasa nada. Ahora, simple y sencillamente, esto en un día no se va a resolver. Esto es muy cierto. No se va a resolver. Es como el inicio, y tomémoslo así, como un inicio de que las mujeres no estamos ya dispuestas a seguir siendo invisibles. Claro. Y queremos que nos vean. De que está ahí el tema ya presente y que nos está pasando desapercibido. Así es. Claro. Pues mira, es muy importante lo que dice Lucero. Nosotros somos muy respetuosas de lo que están haciendo. Es un hartazgo, vaya. Sí, claro. Es una impotencia, un fastidio. Ya no se puede sostener la situación. Te lo digo porque cuando nosotros escuchamos estos casos, lo hacemos nuestros y en verdad a veces es una impotencia porque cuando queremos denunciar a las autoridades, es muy lento el procedimiento. Luego no quieren ser competentes y te quieren remitir donde sucedió los hechos que el fiscal es amigo del alcalde. Entonces no funciona, no funciona. Y ya van en desventaja como mujeres. Exacto, ya de entrada. Entonces lo que sí es importante es si queremos resolver el problema, debemos empezar con un serio compromiso por nuestras autoridades. Estamos hablando desde alcalde, senadores, diputados, todas las autoridades que tienen que ver, que realmente los jueces se comprometan en ayudarnos tanto en agilizar los procedimientos, dar una atención adecuada y principalmente presupuestalmente, quiero ver que los alcaldes y las autoridades etiqueten. El tema de los dineros. Etiqueten, sí, porque el discurso está muy bonito, ¿no? Y podemos utilizar los programas sociales para decir apoyamos a las mujeres cuando realmente las utilizamos para el acarreo, ¿no? Y no es así. Entonces, si quiero ver un alcalde que diga, yo voy a destinar de todo mi presupuesto el 2% o el 3% de todo lo que me toca como alcaldía para programas para erradicar o prevenir la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, y me comprometo ir a las escuelas a dar seguimiento, a escucharlos, a saber las denuncias, créeme que yo sería la primera. Bueno, dalo por hecho que el próximo año que va a haber elecciones, muchos candidatos van a ofrecer eso. Ah, claro, claro. Bueno, pero ojalá y se vea reflejado en el presupuesto. Por prometer, pues es que... Pero no, ojalá y se vea reflejado en la realidad de la otra cosa. Se tiene que ver en el presupuesto, con acciones concretas. Y ojo, invito a todas las mujeres que han sido sujetas de programas sociales, que han sido amenazadas, a que si no vas a la manifestación, no te pago, o te atraso tu pago, o de plano no te doy información, y te voy a dar de baja para nombrar algún amigo, te invito a que anónimamente denuncies con nosotras. Nosotras vamos a hacer tu denuncia anónima, la vamos a promover ante las autoridades. ¿Y si hay algún correo, algún teléfono? Claro, mira, por mensaje privado están mis redes sociales, ahorita te pasamos las también desde Lucero. El Twitter es arroba, es arroba y un bajo Ortiz Castillo, o en Facebook me localizas como Luz Ortiz, o mi número celular es el 5561-343923. 5561-343923. ¿Me puedes mandar un chat? No estoy contestando las llamadas, pero sí los chats, porque luego también, seamos realistas, luego son llamadas falsas. Entonces, por favor, tómelo en serio. Qué lamentable, ¿no? Sí. ¿Para algo serio? Claro, estamos buscando seriedad y solidarizarnos, y ayudarte con esta impotencia que tienes, porque luego a veces no sabes a quién acudir. Y nosotros te podemos dar esa orientación, y te podemos apoyar. Yo invito seriamente a todas las autoridades, incluso a legisladores, que si el discurso va en serio con las mujeres, creen una comisión investigadora para todos los funcionarios públicos que agreden a mujeres, y a niños, y a niñas. En esa comisión investigadora desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, y desde el Congreso local, puedes hacer esa investigación. Porque material hay suficiente, ¿no? Y así caiga quien caiga, ¿no? Claro, claro. Debería de ser así, cuando hay, porque una cosa es lo justo y otra cosa es justicia, ¿no? Entonces, realmente, vamos a buscar que haya justicia, que al final, cada persona, hombre o mujer que haya sido violentado, tenga justicia, mediante un proceso justo. Así es. Así debe ser. Así debería, para todos. Así debería. Siempre, siempre, en todo momento. Nosotros, desde esta parte legal, en todo momento ofrecemos la orientación, estamos dispuestos a apoyar a quienes han padecido y están ahorita, en este momento, siendo violentados. Adelante. ¿Qué tan receptivas han sido las autoridades, hablando de la Ciudad de México, me refiero a los alcaldes, me refiero a los diputados locales, a los senadores que tienen que ver con la Ciudad de México, con el trabajo que ustedes están realizando? Bueno, me imagino que deben tener mucha comunicación con todos ellos, bueno, con los que tengan esa voluntad o esa empatía, pues, para poder trabajar en conjunto. Pues, mira, hay de todo. Hay gente y funcionarios y legisladoras y senadores muy solidarios, debo de reconocerlo y mi reconocimiento, porque sí están concientizados y buscan ayudar. Pero también debemos dar la noticia del otro lado de la moneda, ¿no? Los que, alcaldes o legisladores que utilizan a su personal para golpear a otras mujeres, porque el alcalde no lo puede hacer, manda a sus funcionarias para atacar a otras. ¿A sus golpeadoras? Así es. Qué bárbaro. Y es muy triste porque esas golpeadoras se hacen llamar feministas o que tienen un trabajo de lucha feminista. Entonces, no se vale, no se vale que utilicen ese, esas causas tan nobles para poder amedrentar o violar los derechos de otra mujer. O dañar al otro. O dañar al otro. O pisando ahí algún talón que no les gusta. Claro. Y entonces, en ese momento, te intentan quitar. Sí, porque te vuelves incómodo para, o incómoda para ese gobierno. Y como dice Luz, bueno, sí hay gente muy comprometida, hay algunos, ni al caso tiene mencionar absolutamente. No, o sea, hay que mencionarlos, ¿no? Sí. Si quieren nos esperamos al proceso electoral para quemarlos. Claro, porque muchos van a buscar la reelección o van a buscar otro puesto, van a andar de chapulines, o decirles, ¿no? Y recordarles sus pecadillos. No, no, creemos que el movimiento que tenemos desde la sociedad civil, porque somos personas de la sociedad civil, que estamos en este movimiento, vamos, la finalidad de nosotros es que se sume toda aquella persona que trae algo positivo que aportar. Que nos ayude en todo momento, si hay una persona a la que podamos ayudar una diaria, imagínate, ya. Ya son trescientos sesenta y cinco en todo el año. En todo el año, con la ayuda, con el apoyo de más personas. Aquí no estamos, y si nosotros no discriminamos, políticos, no políticos, empresarios, no empresarios, todo parejito. Sí, de hecho, no se trata de venganza, se trata de ayudar a la gente, pero sí vamos a denunciar. Pero de que haya justicia, ¿no? Tenemos que denunciar, o sea, eso es importante, la cultura de la denuncia tenemos que fomentarla, estamos muy cortos en generar esta cultura, buscamos fomentarla, sí hay que denunciarla, porque a través de esta denuncia es como podemos hacerle ver a otras autoridades, que son justas, que sí se apegan a las leyes, a que nos ayuden, y ayudar también a los legisladores, le comentaba Lucero, que podemos hacer iniciativas para tipificar el delito de violencia política de género. Eso es muy importante. Hay muchos vacios legales. Aguántanos tantito, vamos a la siguiente pausa, estamos en si yo fuera servidor público, regreso. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos, y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila. Visita unila.u.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.u.mx y donations. Visita unila.u.mx y� screen.wix. Visita unila.u.mx y прыpa un línea.u.mx yłec gen Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estamos de regreso aquí en Si yo fuera servidor público A través de la pantalla de ACLE.TV en esta última parte Bueno, pues ahora sí, lo que quieran decir Los pendientes que tengamos de esta entrevista A ver, venga Sí, gracias Bueno, pues el día 8 también de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Quisiera comentar que no es una celebración el día 8 Es una conmemoración Conmemoración de la lucha y la batalla que la mujer ha venido desarrollando Desde hace muchos años para ir ganando algo que no debería de ser Pero así es Espacios Sus derechos y sus reconocimientos Entonces, con motivos de cómo se encuentra hoy tan mal nuestra sociedad Nosotros como Mujeres Transformando la Ciudad de México Que pertenecemos al Movimiento Nacional de Mujeres Transformando México Estamos invitando y vamos a participar en la marcha que va a haber también ese día No de ninguna manera ni política, ni agresiva, ni violenta Sino pacíficamente vamos a ir y todas aquellas mujeres que quieran estar con nosotros Enterarse más de qué es lo que hacemos En qué podemos ayudarlas, apoyarlas Que se acerquen con nosotros Vamos a portarnos nuestra camiseta con el logotipo de Mujeres Transformando la Ciudad de México Y vamos a tener una... No nos estamos colgando tampoco No quiero que suene a que nos vamos a sumar o a... Que se vea como un oportunismo No, 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 por favor no Porque somos mujeres en lo personal Somos mujeres que hemos también sufrido violencia Por eso es que derivado de que yo en lo personal la he vivido, he pasado por ella Entonces... Tú también has pasado por eso, ¿verdad? Entonces somos mujeres que sabemos lo que se sufre Para poder superar eso Es por eso que estamos en este movimiento Esa es la razón de la que nosotros estamos formando parte Y queremos, comprendemos que es muy difícil que las mujeres solas en muchas ocasiones salgan Y las invitamos a que nos busquen ese día Vamos a estar, a salir del Monumento a la Revolución Ajá ¿A qué hora dijiste? Catorce horas Ah, es catorce horas Catorce horas El ocho Que es domingo, ¿no? Es domingo Domingo ocho de marzo Exactamente Queremos que estén ahí Nos identifiquen Lucero Ramírez Luz Ortiz Y con todo gusto Yo también les proporciono mi teléfono 5529-6303-56 No, no, pero más despacito Más despacito 5529-6303-56 Perfecto Búsquenme como LuceGRG en Facebook Y arroba LuceGRG en Twitter Recuérdanos tus datos, Luz El celular es el 55-6134-3923 Facebook Luz Ortiz Y Twitter arroba guión bajo Ortiz Castillo Ahora, me gustaría que dieran un mensaje también importante a estas mujeres Que por miedo, por cultura, por todo lo que quieran Siguen sometidas a la violencia La violencia en su casa La violencia, si no lo deja el marido La violencia inclusive de los hijos La violencia en el trabajo Porque si dice algo, pierde la chamba Y tiene que mantener hijos Y que no solamente es violencia física Sino psicológica Padre física, psicológica ¿Qué más? Y no hecho ausencia Económica Económica No hace nada porque no quiera Sino porque no le queda de otra ¿No? También Así es ¿Qué le dicen a esas mujeres? Yo creo que sería importante que les dieran un mensaje Luz Claro que sí Mujer, nada más Reconócete Como una mujer empoderada Es lo que necesitas saber Que tú como mujer No necesitas Absolutamente nadie Te tienes a ti misma Amate Cree en ti Voltea a ver Lo que hoy has hecho Y te vas a dar cuenta Que no necesitas nada más Para salir adelante No tengas miedo El miedo paraliza Si tú sigues Con ese miedo Nunca, nunca vas a poder salir Pero cuando tú reconozcas Lo fuerte que eres Y te veas a ti misma Como la triunfadora que eres Y dejes atrás ese miedo Ese miedo En lugar de detenerte Te debe impulsar Entonces Ven con nosotros Estamos para ayudarte Empoderarte Armarte Con todas las herramientas Para que salgas adelante Muy bien Luz Amiga Mujer Estamos contigo No estás sola Porque verdaderamente Necesitamos de ti Para que tú alces la voz Y estamos para apoyarte No puedes estar callada Ya no son los momentos Ya no son los tiempos Ya estamos viviendo En otra era En la que necesitamos Escucharte Y necesitamos protegerte Entre nosotras Nos protegemos Porque si lastiman a una Lastiman a todas ¿Cuál es la opinión Que tienen ustedes De estas mujeres También que participan En la Lo hemos visto En diferentes protestas Pero que desgraciadamente Se cubren el rostro Y provocan destrozos Provocan destrozos Y que desgraciadamente Los hechos ahí están No estamos diciendo Que son todas Por supuesto Es un grupo minoritario Porque también así Hay que Un grupo radical Pero son reventadoras Son las que llegan A desvirtuar Pero ¿Cómo lo ven el asunto? Bueno, nosotros rechazamos Todo tipo de violencia Porque si no No seríamos congruentes ¿Estás de acuerdo? Nosotros pugnamos Siempre por la vía pacífica Buscamos crear Una cultura de paz Para poder crear La cultura de paz Tienes que ser congruente Con los hechos Y fomentar siempre El respeto Y la tolerancia Y por eso es que Nosotros no compartimos Todo tipo de violencia Respetamos las compañeras Pero no lo compartimos Nosotros somos Un movimiento pacífico Respetuoso Que cree en la institucionalidad Aunque a veces Nos hemos topado En algunos lados Que es un poco difícil Pero no perdemos Esa esperanza Porque nos han demostrado Reitero Autoridades Legisladoras Legisladores Que se comprometen Con México Y nosotros estamos buscando Precisamente Que todas las mujeres Precisamente Porque tenemos hijos Queremos Que nuestros hijos Vivan bien Y que no sean violentados De ninguna forma Y un ejemplo Invito a las autoridades A que revisen Los programas sociales Que hacen Para que no caigan En violencia Y en discriminación Porque luego emiten Algunas alcaldías Anuncios Que en vez de fomentar La paz Generan división Y violencia Y agresión Es un buen punto Lo que mencionas Y nada más Lo voy a dejar así Porque después Ya te diré quién es Pues sí Es que es lo que te iba a decir Es que es bueno Que lo dijeras Habrá momentos Porque queremos Que nos vuelvan a invitar Por supuesto Las veces que quieran Pero es importante Que la Comisión De Derechos Humanos Y la Nacional Y la Estatal Revise Bueno la Nacional Digamos que la Estatal Aquí porque hablamos De la Ciudad de México De la Ciudad de México Concretémonos ahorita Evita la Ciudad Vamos por la Ciudad Primero Que revise Que revise Que haga un recorrido En las colonias Y que nada más observe Como si se están Discriminando los derechos Y estás fomentando La división Y la agresión Hacia los vecinos Y las vecinas Entonces Si vamos a aplicar la ley Pues que sea parejo Sí por supuesto Claro Así que con el ejemplo Claro Exactamente Bueno pues nada más Preguntarles De qué manera Abona lo que ha dicho El Presidente de la República Cerca de este movimiento Del 9 de marzo Y cómo lo ha denostado Ustedes cómo lo ven Pues ya lo ha mencionado En conferencias De prensa Nosotros Muchas veces lo ha dicho Lo ha dicho Yo qué te puedo decir Nosotros somos muy respetuosas Yo estoy en lo particular Yo cruceo también Yo creo que muchas compañías De tener a Andrés Manuel López Obrador El licenciado Andrés Manuel López Obrador Como presidente Creo que estamos viviendo tiempos De una nueva era Una izquierda Que ha llegado al poder Que hace mucho tiempo No la teníamos Y yo creo que está haciendo Cosas muy buenas El tema es Hay que transmitirle A estas autoridades A nuestro presidente Quienes son los que no se suman Al discurso Que no es la otra derecha La que está organizando Usted Claro Y decirle Que también tiene gente Que se dice ser de izquierda Que no está haciendo absolutamente nada Por la izquierda Al contrario Está haciendo Parecen más fifís No O agresor Y agresores Y agresores Es que yo Desde mi perspectiva Tiene más reventadores ahí Ahí mismo Que eso es lo que creo Que está sucediendo Con el presidente Que no le dicen Las cosas Como debería O como serían Como dicen por ahí Piensan como Carlos Marx Pero viven como Carlos Han Ah Exacto Muchos de la izquierda Están alrededor Y entonces le dicen No, atrás del movimiento Están Los de la ultraderecha Etcétera El dunque Los conservadores Pues él que dice Pues sí Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias Luz Gracias Y gracias a todos Nuestros amigos Que nos vieron Y nos escucharon Aquí en Aztele TV Nos vemos La próxima semana Hasta luego Aztele.tv Aztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!